¡Baja! 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 ¡Baja, Óscar! ¡Baja, hijo! ¡Green, green, green! ¡Buen! ¡Buena! ¡Buena, Seúl! ¡Buena, hijo! ¡Arriba, Óscar! ¡Arriba, hijo! ¡Tápalo! ¡Tápalo! ¡Tápalo, Adrián! ¡Tápalo! ¡Buena! ¡Sácalo, Óscar! ¡Sácalo, hijo! ¡Ahí está Martín! ¡Ahí está Martín! ¡Eso cayó! ¡Eso cayó! ¡Cayó Martín! ¡Cayón, Paz! ¡Papá! ¡Eso cayó! ¡Papá! ¡ão entrou! ¡Ahí, quieren, heh! ¡AMÉNH partir! Chelsea, 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 Chelsea. Vamos Chelsea, vamos Chelsea. ¡Adrián! ¡Adrián! ¡Bueno, Saúl! ¡Bueno, hijo! ¡No, Saúl!